Lógicamente yo me pongo en su lugar, desde el primer minuto uno, desde que se licitó en este caso este contrato, es una institución pública, hay que hacerlo como nos manda la ley, pero lo que no se ha hecho nunca en este Consejo, nunca, y lo tengo que decir, lo hemos hecho en este caso con esta empresa, porque así yo lo consideré y sabía que se debía hacer. Es una fiscalización total de la actividad y de cómo se está ejecutando ese contrato desde el minuto uno. Están subidos al expediente todos los días informes diarios de folio y medio de dos, donde se está recogiendo todo lo que pasa en ese servicio, todo, me refiero tanto a lo que la empresa tiene que cumplir y lo que no cumple, se le está exigiendo, y lógicamente que se cumpla el servicio y que se haga todo. Se está haciendo esa fiscalización, lógicamente cuando se cambia y los principios no son fáciles, pero es mi responsabilidad. Lo que no voy a consentir, y eso lo tengo muy claro, es que los usuarios, usuarias y familiares se queden sin el servicio o vean precario ese servicio, porque tienen un derecho y lo van a tener. Esa es mi única finalidad y por la que estoy luchando y no voy a parar. Para mí es muy importante, no es quedar bien ni esto, porque yo he trabajado, antes de llegar aquí siempre lo dije, es un orgullo para mí, trabajar con los mayores y para mí son súper importantes. Lo demás también, pero es como por encima cuando vienes de esa actividad, de esa área como yo la he hecho, para mí es muy importante. Entonces no voy a parar hasta hacerlo. Es cierto que me da rabia la situación que se está viviendo, pero que de verdad estoy fiscalizando todo, todo y no estoy parando. Es una de las responsabilidades más grandes para mí en este momento y sé que lo vamos a conseguir y que ese servicio va a tirar para adelante, sobre todo también por los familiares y por las cuidadoras, lógicamente, que es nuestra responsabilidad. Y te arriba, a la cabeza de Redentera, muchísimas gracias por haber contestado las preguntas de Viva Ambulta. Nada, muchísimas gracias a vosotros como siempre.